Bueno, señores y señores, para Ayala en el cielo, Ayala presente Hernando Ayala presente Aquí está el homenaje para ti y lo hacemos todos tus amigos músicos Siempre van a estar recordándonos, siempre van a estar en el corazón de cada uno de nosotros Bueno, listos señores, aquí está el papá Por eso yo le digo, aquí está la leyenda y viviente de la cumbia peruana Un gran hombre que ha dado toda su vida, toda su vida por la cumbia peruana Y toda su vida por alegrar a muchas, pero muchas generaciones Ya van con la cuarta, quinta generación Nos referimos al papá, al maestro Jorge Díaz En vida, señores, en vida, hay que rendirle gran homenaje Como se debe de ser, no cuando yo parta, por las puras es Señoras y señores, Cristian, Cristian Díaz, buenas tardes, bienvenido Aquí está el maestro Jorge Díaz Para ti, Ayala, que nunca morirás Y la gris Salud Ayala, salud Salud Maestro Jorge Díaz, Magali La muchacha, que me atriste, que se hacía Su solera, que estaba sola Y la lucho Elijah Díaz, que se hacía Su solera, que se hacía Samba No me olvido, no me volverás Una muchacha de miedo triste Ete al cien, sin tarea, de la persona Fíjate en el amor, no me olvido No me olvido, no me volverás No me olvido, no me volverás No me volverás, no me volverás Otra voz de verdad Pero qué triste es estar en soledad Pero qué triste es estar en soledad Lo que quiero es que todos estén juntos Acérquense un poquito más Por favor, Mañuco, cae la cerveza Por acá Por favor A venir de Camagüey Acérquense un poquito más Acérquense Tripa Acérquense Acérquense A todos los amigos de la tarde A la parte de atrás Por favor A todos los amigos que están en la parte de atrás Acérquense un poquito Están juntos En esta despedida Para nuestro amigo Ayala Y que todas las familias Vean sus amistades Y todas las familias vean Que están con la familia Acérquense por favor Acérquense por favor A todos, todos, todos A Chubimoni Acérquense A ver compadre Vézame al fondo allá Acérquense todos Sí Era la muchacha De mi triste De nuevo Arriba Arriba de nuevo G tea Esaú Rojo de nuevo Chacha Del día triste De he 하면 sirve squeezedan El sanitar de emana Premasona Ven, se suspira Colombismo, un hermano perdido Colombismo Que la muchacha que me atriste, que se ansía, su solera, que estaba sola, sin dinero, en tu suspiro, en tu alegría, con los tres, con los dos perdidos, que me volverá. Que la muchacha que me atriste, que se ansía, con los tres, con los dos perdidos, que me volverá. Que la muchacha que me atriste, que se ansía, con los tres, con los tres, con los dos perdidos, que me volverá. Porque conmigo como de verdad Pero que triste es estar Casualidad Pero que triste es estar Casualidad Bueno continuamos a ver este gran homenaje a los delados amigos Yara que está en el cielo Hoy los hermanos musicales con el maestro Jorge Díaz y muchos cantantes Amigos músicos que han venido a despedirlos grandes madrinos, amigos, todos para Yara en el cielo nunca unirá Muchos días Y aquí está Otra canción que él siempre lo bailaba, lo disfrutaba Sus amigos Sus amigas Música Miguel Ángel Miguel Ángel Música 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 Se van preparando sus amigos, se van preparando sus amigos para bailar con Hernando Ayala Vamos a ver, vaya poniéndose de acuerdo Esto es pagarlo, no condena en prisión Ven en el peor, con mi perdición Ven en el peor, no me voy a contener, no me voy a contener Ven en el peor, no me voy a contener, no me voy a contener Día tras día, noche tras noche Ya me voy a contener, pensarte en el peor Por tanto no me voy a matar, con la mudanza no me voy a contener Y lo dejó, por tanto no me voy a matar, por tanto no me voy a contener Los amigos de Radio Estéreo Villa 101.7 Yo sin pagarme una condena en prisión Ven en el peor, con mi perdición Ven en el peor, no me voy a contener Por tanto no me voy a contar, por tanto no me voy a contener Día tras día, noche tras noche Ya me voy a vivir en prisión Pensando en el peor, por tanto no me voy a contener Y lo dejó, por tanto no me voy a contar, por tanto no me voy a contener Por tanto no me voy a contar, por tanto no me voy a contar Los grandes amigos de Ayala, mi gran amigo Mar, el rey de los celulares La gente de Nueva Esperanza La gente de Nueva Esperanza Por tanto no me voy a contar, por tanto no me voy a contar Tú te has dicho en tu dedo, a la cama Me gustaría en mi lugar lo que has hecho tú Estaría muy tranquila, hasta estar gozando La misma manera que has hecho tú Que nunca se pague tu dolor Una brancada de un amor Que nunca se pague tu dolor 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 Fernando Ayala, presente Fernando Ayala, presente Percy Ayala, vengan a la vida Ese mi cabezón Mamiuco, presente, Mamiuco Yo me voy a tener un prístico de presión Es posible que destruya el castillo delante Un cartillo aventurero, un paladar Yo me voy a tener un prístico de presión Yo me voy a tener un prístico de presión La misma manera que yo En la ciudad de tu mar Una brinda de tu mar En la ciudad de tu mar No me voy a tener un prístico de presión No me voy a tener un prístico de presión Como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro A ver Guardo César Con tu batería Vamos a hacer bailar a Ayala por favor ¿Dónde están sus amigos? Chumli ¿Sus amigos dónde están? Vamos Chumelito Ya una vez A ver Ahí está el tío Chuba Ahí está el tío Chuba Ahí está el tío Chuba Tiene que haber ejemplos A ver Vamos a sacarlo A bailar Loquito Ángel Saca la cerveza Saca la cerveza Curri A ver Vamos a sacarlo A Ayala Vamos a sacarlo A Ayala Vamos a sacarlo A Ayala A Ayala Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo A Ayala Su hermano no Su hermano no A Ayala Eso A Ayala Cuya cargadera Mita me encuentro Y perseguido Como un delincuente Cuya cargadera Mita me encuentro Y perseguido Como un delincuente La cerveza La cerveza De mi no como este Yo he competido Como ya Mita 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 De mi no como Como el delincuente Yo he competido Como el delincuente En cualquier otro No hay un señor Me metió en la mano Un tribunaje Me brinde justicia No hay un señor Me metió en la mano No, 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 no Un tribunaje Me brinde justicia Te digo como el delincuente Yo he competido No hay un señor No hay un señor Me metió en el otro De mi no como el que yo he competido No hay un señor No hay un señor Me metió en el otro No hay un señor Me metió en el otro Me metió en el otro Me metió en el otro Mi no como el delincuente Me metió en la mano Cuya carga de la gente Me encuentro Y perseguido como un delincuente Cuya carga de la gente Me encuentro Y perseguida como un delincuente De mi doméstil yo he prometido No he tenido una vez ni cualquier otro De mi doméstil yo he prometido No he tenido una vez ni cualquier otro Oye, un señor que me tira en la mano Un tribunal que me rebaje y musica Oye, un señor que me tira en la mano No, 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 un tribunal que me grita justicia Delito momento yo he cometido, cuando yo me metí, cualquier otro Delito momento yo he cometido, cuando yo me metí, cualquier otro Así como tú le decías a nuestro amigo Ayala, salud Causica, salud Salud, 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 salud Salud, salud, salud Yo sin mi lébano Lo que todo, Simón Bolívar, lo que todo Ayúdenme, me dice, el mi cementerio con mucho cariño El mi cementerio viene sonando así de sombra, me dice Bueno, señores, sigue, sigue, sigue la onda, sigue, sigue Con Ayala, 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 decíamos cariñosamente El cabezón Ayala Cabezoncito José Díaz Los hermanos musicales de los niños de la punta Les damos homenaje A Ayala Espérame, allá en el cielo Y hasta ahí, hasta ahí, me gustaría Solo la muerte, cuando yo te encuentro Y por eso, nunca se prefiero morir Sin tu amor, no tengo alegría Yo por eso, que lloro noche y día Sin tu amor, no tengo alegría Yo por eso, que lloro noche y día Espérame, allá en el cielo Espérame, allá en el cielo Mucho vacío Nero Nerito La disatía Villa El Salvador, Nero Nerito Sus amigos Renzo Los gemelos Luis y Jesús Los calesperos Salud, pasión Salud, pasión A ti Esa pasión Luis Los calesperos Ahí en el cielo Se escucha un canto De la tierra Ya me estoy llando De tus amigos Que te extrañan tanto Y tu familia Y llora por ti Hoy me decido Solo hay tristeza Que amada Alegría en toda Solo recuerdo De aquellos tantos En la retora Se escucharán Se fue Se fue Y no volverá más Ayer el sol Para la eternidad Se fue Se fue Se fue Y no volverá más Ayer el cielo Para la eternidad Negrito, Negrito Otro de sus amigos Ayala Presente Hernando Ayala Presente Tus amigos Están acá Toda la gente Que te quiera Ayala Toda el público Que te quiera Esto es contigo Dios Donde está Los hombres Seguridad 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 De esta cantina De la vida Estoy Recordando Que hay Lleyes La dulces Al señor Que puedo olvidar Porque yo Tuve El amor De mi vida Por eso Ayer Te pido Y de llaves Quiero estar Adelores Descanta José Díaz Ay Ayala Siempre pararse en nuestros corazones Yo fui a un delirio de él Quiero estar parado de nada Por favor Quiero estar parado de nada De ti, producciones Roti De ti, yo, de ti, yo, de ti Quiero estar parado de nada Por favor Quiero estar parado de nada Guado Flor Borrador Borruguesa Amarito Arredo Dilar Rodríguez Silvia Buenas Pérez Para Silvia Buenas Percí Ayala En las Pongas Dilar De Díaz Buenas Pérez Buenas Pérez Buenas Pérez Buenas Pérez Continuamos con este Nada de Nada Pérez De hoy Con la presencia de muchos Tramundo Pérez